Este Ura ya me tiene enpingao, mira Dame, dame que lo vendo, lo tengo Lo reparto con descuento Con muchos escondites por el cuerpo Preguntando como mantengo este feeling tan fresco Gotea por tu cola medio lento Ando con mi grupo macanita Haciendo macana Fumando, tomando piña colada Se mueve cuando siente mi balada Le dicen la diabla Aprende todo, no tiene drama Yo soy su bandido, ella es mi nena Baila para mi pa' matar los problemas Yo la descontrolo si le tomo las caderas Ella no es mi novia, es una cosa pasajera Vivimo ensalzao, enredao Lo cachete pa'l lao Tira tregrado pa'l cotao No te muevas que me tiene nocao Ja, bitchy miau miau Con tu cuerpo descontrolao Yeah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!